Cuando la conocí tenía 24, ella años, yo cicatrice. Tenía las piernas más delgadas que había visto en mi vida, pero sabía bailar rock and roll y le gustaba la cerveza negra. Y con esas dos cosas, con esas dos cosas, todo lo demás importaba una mierda. No tenía miedo a la fugacidad de la luna, tampoco a la poesía. Y eso, eso me hacía dudar de cada una de sus pestañas. Te invitaba a viajar por sus costillas sin dejar que le besara la clavícula. Y aunque no tuvieras billete de vuelta, te sentías como la única persona a la que le hubiera hecho el amor aquella noche. Besaba deprisa, besaba deprisa y se corría despacio, lento, una y otra vez. Y mientras lo hacía, mientras lo hacía, yo veía primavera en su cintura y algún que otro invierno en su ojo. Cuando la conocí tenía 24. Ella año, yo cicatrice. Y supongo que me enseñó a cerrar heridas, a cicatrizar puntos y seguidos con un punto y aparte y algún que otro de sutura. Tenía 24. Ella año, yo cicatrice. Y desde aquella noche, desde aquella noche, pienso que la persona que diga que la perfección no existe es porque jamás, jamás ha visto una pierna como la suya.